Mami a mi tu no me engañas, conozco tus mañas Odias estar sola por la madrugada De como quedarías en mi cama Princesa Y yo quisiera que tomemos un poco mas Que no se te caiga la corona Y yo quisiera que tomemos un poco mas de lo normal Princesa Me acercaría muy lento, rozaría tu cuerpo pa' robarte Princesa Por las noches sueño que me besa